Ustedes, muy buenas noches. Hemos estado durante toda esta jornada en Plaza Baquedano para informar lo que ha sido este día de manifestaciones, sobre todo en este punto. Se han registrado algunos saqueos en recintos comerciales, como por ejemplo las imágenes que estamos observando en este momento. Algunos saqueos que se han registrado, sobre todo lo que podemos observar, esta que corresponde a un saqueo ocurrido en las últimas horas en la comuna de Puente Alto, donde ahí la información que manejamos hasta el momento es que saquearon una farmacia La Estrella, que está ahí en la comuna de Puente Alto, incluso desde la propia municipalidad han dicho que es una fuente laboral de los propios vecinos y que ya ha quedado entonces sin los medicamentos. La municipalidad también sobre este caso puntual ha informado que Carabineros ya ha dado cuenta de toda la información y las imágenes de respaldo para la Fiscalía. Pero este es uno de los tantos hechos que se han registrado también, porque en pleno centro de Santiago han ocurrido también algunos saqueos, como por ejemplo una farmacia del doctor Simi que está ubicada en Dicuña Maquena, también un intento de saqueo que ocurrió en la comuna de Providencia y otros más, pero sin duda la imagen que estamos observando ahora es una de las más polémicas que se han registrado porque durante el mediodía un grupo de manifestantes atacaron con piedras un bus del recorrido 502 del sistema de transporte público. Era un bus que iba con pasajeros que estaban transitando incluso por el barrio Bellavista y los antecedentes que se manejan hasta el momento es que el conductor de esta máquina no se detuvo a pesar de este ataque continuó circulando con dirección a su estación de metro. Desde el propio gobierno incluso ha existido una condena por este hecho porque fueron ataques, piedras que se lanzaron cuando los pasajeros iban transitando por ese lugar. Por fortuna lo que sabemos es que no hay reporte de personas lesionadas que hayan quedado con heridas producto de estas piedras que se lanzaron a este bus y la información ante Iván para darte el pase, lo que ha informado carabineros es que realizaron una denuncia de oficio por este caso del ataque al bus de transporte público. Sí, yo te voy a decir más que polémica que es una de las situaciones más condenables probablemente de la jornada porque es un ataque a un bus a plena luz del día con pasajeros que reciben estos impactos de píderes que podrían haber perfectamente ocasionado heridas de consideración. Escuchemos parte del ambiente de ese registro de riesgo y sigues tú con el relato. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Mira cómo te pasa una vez que estás haciendo, ve! ¡Ay! Rodrigo, tú con la información, ahí estábamos precisamente porque nos parece que entrega un valor, entrega información para comprender la situación que viven estas personas civiles, trabajadores, estudiantes, se ven personas, se ven hombres, mujeres, gente de la tercera edad, niñas, se ve incluso una que tiene que agacharse, expuestas su integridad por el apedreo de este bus. Rodrigo, tú nos decías que el Estado también ha sido condenado, por supuesto, por autoridades de gobierno. Sí, las propias autoridades, ministro de transporte, también condenó durante esta tarde este ataque al bus, porque hay que mencionarlo, iban pasajeros en este bus a distintos destinos y de un momento a otro fueron atacados, tuvieron que incluso esconderse para que las piedras no les afectaran por estos piedrazos que estaban llegando, una situación muy compleja, por cierto, y como yo les mencionaba, ya Carabineros ha informado que a través de la subcomisaría Recoleta Sur van a realizar ya una denuncia de oficio por este caso del bus que fue atacado. Otro de los saqueos también registrados, lo que podemos observar, por ejemplo, ahí en el centro de Santiago, hubo personas que robaron diferentes especies desde un supermercado que está ubicado en Portugal, entre la Alameda y también en Marcoleta, también otros recintos que están ubicados por la Alameda muy cerca de la Universidad Católica, también algunos saqueos en San Isidro con la Alameda, donde también incluso hubo algunos que se generaron y otros también intentos de saqueo, como también personas que ingresaron hasta locales comerciales que están ubicados en el sector de Diagonal Paraguay, también al metros de la Alameda. Y estas imágenes que estamos observando a continuación también corresponden a un camión, tres cuartos, que quedó completamente destruido por el fuego. Y todo esto se originó también en una bodega particular que está ubicada en el sector de Pío Nono con el barrio Villavista, en la comuna de Providencia, donde justamente también ahí se registró otro saqueo, porque personas que rompieron la reja ingresaron hasta ese local y ahí entonces se generó que este vehículo quedara completamente destruido. Y en general, ¿cómo ha sido la jornada durante este día? Varias manifestaciones, varias protestas, también agresiones a funcionarios de carabineros y a los vehículos también con piedras que le han lanzado. Por su parte, carabineros ha tenido que lanzar agua con los carros lanzados, así también las gases lacrimógenos. Hasta el momento, la información que manejamos es que hay cinco personas detenidas y también un carabinero lesionado, pero se espera que ya carabineros se puede entregar un balance en las próximas horas en torno a esta jornada de incidentes, manifestaciones aquí en la región metropolitana. Bien, Rodrigo, que vamos a la expectativa, por supuesto, de lo que vaya ocurriendo hoy en Santiago. Entendemos que también en los próximos minutos va a haber un punto de prensa con un balance. Sí, balance. De parte de la autoría, el subsecretario del Interior Manuel Monsalvo va a entregar información sobre lo que ha ocurrido hasta el momento.